Pobladores del municipio de Esperanza, en Puebla, agredieron a elementos de la policía municipal que realizaban un operativo para el uso del cubrebocas por la pandemia del COVID-19. Uno de los agentes es golpeado e insultado en varias ocasiones, mientras escucha a una mujer decirle que dispare. El policía solo se alejó para evitar la confrontación. La madrugada de este martes, un tráiler que transportaba varias toneladas de envases de cerveza, terminó volcado sobre la avenida José López Portillo a la altura de Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y los equipos de emergencia laboraron por más de dos horas para retirar la carga. El chofer fue llevado al MP para determinar su situación legal. Este fin de semana en Tijuana, 10 personas fueron asesinadas. El hecho más trágico ocurrió en la comunidad de Rosarito, donde cinco hombres y una mujer recibieron varios disparos y quedaron muertos dentro de una vivienda. Horas más tarde, muy cerca de ahí, la policía localizó otro cuerpo que presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza. Gracias a las cámaras del Centro de Control y Comando, elementos de Lerún, bomberos y protección civil, rescataron a una mujer que cayó en un barranco en la colonia Olívar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón. La joven de 25 años de edad, quien se encuentra embarazada y bajo los influjos del alcohol, dijo que decidió aventarse por no contar con el apoyo de su pareja. En Irán, más de 700 personas han muerto intoxicadas a causa de la ingesta de metanol. Se trata de un tipo de alcohol que se cree falsamente es la cura del coronavirus. Según datos del gobierno, los casos de intoxicación por metanol aumentaron 10 veces en ese país entre el pasado, 20 de febrero y el 7 de abril. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la pandemia de COVID-19 en el país. Aseguró que él se basa en la democracia y no en el autoritarismo para hacer cumplir medidas de confinamiento que ayudan a combatir el coronavirus. El pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable que se autolimita y que se gobierna a sí mismo. No hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo. En Uruapan, Michoacán, policías municipales fueron agredidos con piedras y palos luego de que intentaran arrestar a un grupo de jóvenes que jugaban fútbol en una cancha y que se negaron a ingresar a sus hogares por el tema de la pandemia. Los agentes realizaron disparos al aire para disuadir a los pobladores y tuvieron que retirarse del lugar. Al menos seis policías resultaron heridos. Enrique Vargas, presidente municipal de Whisky Lucan, Estado de México, envió este lunes una carta a los empresarios del país para reconocer su labor durante la pandemia y criticar la estrategia económica del Gobierno de México que ha tomado frente a las afectaciones en la materia que ha traído la emergencia sanitaria por el COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, en conjunto con 42 entidades financieras, acordaron que los descuentos que se realizan para el pago de préstamos a cuenta de pensión o nómina tengan un diferimiento durante los meses de mayo, junio y julio. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que de no ser por su trabajo, Estados Unidos estaría en guerra con Norcorea. Esto tras ser cuestionado sobre el estado de salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Además, Trump dijo que aunque tenía información sobre Kim, no podía compartirla por el momento. He tenido una muy buena relación con Kim Jong-un. Si no fuera presidente, estaríamos en guerra. Habríamos estado en guerra con Corea del Norte si no hubiera estado yo como presidente. ¡Gracias!